De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los espacios Fuera la envidia, estos ayunos, ayunos, por ahí me decía la hermana Repítalo por favor todo el año, no solo ahora para Semana Santa Para prepararnos para el encuentro señor, porque son cositas tan simples Ya que nos van a ayudar en lo cotidiano Y se nos olvida, pero si alguien no está ahí, yo mal Recordando siempre, vamos a poder ya asimilarlo Así que bueno, unas dos o tres veces al año podrá ser Pero lo que si tú y yo compartimos siempre, siempre la palabra de Dios Nos vamos a dar cuenta de que ahí también vamos aprendiendo y el Señor nos va ayudando Y el día, en Isaías 62, 1 Vamos a ver que este Espíritu Santo nos está ayudando Hasta en libros del Antiguo Testamento que me dicen que no lea la Biblia Menos el Antiguo, ¿ya? Pero el Espíritu Santo hace su obra maravillosa y nos dice Por amor a Sion no callaré Por amor a Jerusalén no descansaré Hasta que su liberación restandezca como luz Y su salvación brille como antorcha Palabra de Dios, ¡qué maravilla! No callaré, dice el Señor, no se va a callar Va a estar siempre diciendo, no va a descansar nunca Él no descansa, ¿ya? ¿Hasta cuándo? Hasta que seamos liberados Hasta cuando su luz resplandezca como una antorcha para la liberación Entonces, no, no se cansa Está ahí todos los días, las 24 horas del día Ahí golpeando su puertecita, como ya lo hemos dicho Para que esa luz Él dijo, yo soy la luz, no busquen la luz En el tarot, ahí en el horóscopo, en la vidente Hoyos, y la luz que tienes que prender Y si es una luz que dé una llama, una vela verde, una roja Es diferente Y ahí estamos nosotros buscando esa luz, hermano Cuando la luz es Cristo que me dice Yo soy la luz, yo soy el camino, yo soy la verdad Y aquí está Por eso acudamos, sobre todo en este tiempo A la oración, si podemos ir a la Eucaristía todos los días Si no puedo ir físicamente, hermano querido Me queda muy lejos Bueno, tenemos estos medios Pone misa de hoy, tienes 3, 4, 5 misas que tú puedes elegir Pero hay una persona que me decía Hermana, yo todos los días pongo uno diferente Porque estoy en camita, no puedo salir Y es tan lindo porque son diferentes motivaciones Y uno se llena del Señor Entonces, y me decía Diga, diga, que lo hagan Porque a mí me costaba Y yo decía, bueno, yo no voy a la misa No voy, nomás pienso que quedaba ahí Pero va a ir a todo rato Tele, la teleserie Y que la novena Y que mira, están dando esto Y mira, entra al canal Pone YouTube, pone esto Y de repente dije Bueno, ¿y por qué? Si yo también puedo ponerlo en las cosas católicas Ya, así que veamos hoy día ¿Qué nos va a tocar de ayuno? Y hoy día nos toca el egoísmo ¿Qué será el egoísmo? Yo, yo, yo Que me amen, que me quieran Que me sirvan Que me escuchen Y ese egoísmo que tenemos Del egoísmo llegamos a la soberbia ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué pedirle al Señor Para sacar el egoísmo? Pedirle a Jesús Que me enseñe a donarme Por los demás Que me enseñe a entregarme Voy por aquí Veo a esas personas Me entrego Veo que puedo ayudar Voy por acá Mira, hay otras personas Pero no, yo voy De hecho, no No hay más que se las arreglen No hermanito A nuestro alrededor Hay tanta gente Que necesita Es que yo no tengo nada Pero no tengo para mí No tengo ni que comer Perfecto Nadie está pidiendo la comida No solo de pan vive el hombre Dice el Señor Sino de toda palabra Que sale en mi boca Por lo tanto Un consejo Un amor Un abrazo Una sonrisa Ya está llevando Algo al otro Así que hoy día Fuera El egoísmo Por ti Por ti Señor Por ti Por ti Solo por ti Por ti Lucharé Por ti Sufriré Por ti Solo amaré Por ti lucharé, por ti sufriré, por ti solo amaré Bendito sea que habré, eres el Dios de nuestros padres Bendito seas padre, por ser el Dios tan amoroso Por ti, por ti, Señor, por ti, por ti, solo por ti Por ti lucharé, por ti sufriré, por ti solo amaré Por ti lucharé, por ti sufriré, por ti solo amaré Bendito seas Cristo Eres el Dios junto a nosotros Bendito seas Jesús Por tu muerte y nueva vida Por ti, por ti, Señor Por ti, por ti, solo por ti Por ti lucharé, por ti sufriré Por ti, solo amaré Por ti lucharé, por ti sufriré Por ti, solo amaré Por ti, por ti, Señor Por ti, por ti, solo por ti Por ti lucharé, por ti sufriré Por ti, solo amaré Bendito seas Espíritu Desaliento que da la vida Bendito seas don de Dios Por el incendio de tu amor Por ti, por ti, Señor Por ti, por ti, solo por ti Por ti lucharé, por ti sufriré Por ti, solo amaré Por ti, solo amaré Por ti lucharé, por ti sufriré Por ti, solo amaré Por ti, solo amaré Por ti, solo amaré Por ti, solo amaré Por ti, iedereen